¡Comienza! Un día como hoy, pero de 1952, la farolera tropezaba al pasar por un cuartel, se rompían los ligamentos cruzados. Un día como hoy, pero de 1123, el mar Egeo se enfermaba, fallecía y nacía así el mar muerto. Un día como hoy, pero de 1999, se moría por decimoquinta vez Víctor Sueiro. ¡No! Y un día como hoy, pero de 1965, los renos de Papá Noel se quedaban sin laburo, se juntaban los doce y nacía así el reno doce. ¡No! ¡No! Muy bien, papo. Bien, muy bien. Me encantó. ¡Cabó de la radio! ¡Me hace bien! ¡Radio Sueiro!